Vienen a convidar a que nos pierda La mayoría de las notas de ayer y de hoy hablan de ¿Por qué se hace una reforma judicial en medio de la pandemia? ¿Que hay otras prioridades? No hay otras prioridades No hay país con los FERS No se puede gobernar con los FERS Es decir, no se puede gobernar con este sistema judicial Hace más de una década que esta guerra mediática o judicial desplazó a la política como forma de acumulación de poder como proyecto político Recordemos, desde los golpes blandos a Zelaya en Honduras a Lugo en Paraguay a Dilma Rousseff en Brasil los intentos de golpes a Correa en Ecuador a Chávez en Venezuela el encarcelamiento para evitar que participen las elecciones de Luis Ignacio Lula da Silva el golpe a Evo Morales la proscripción ahora la semana pasada al partido de Correa el intento de proscripción ahora, en estos días que todavía puede ocurrir al partido de Evo Morales y todo lo que vimos que hicieron con Cristina y con otros dirigentes del campo nacional y popular más o menos la mitad de los argentinos cree en las acusaciones del OFER cree que son ciertas ahora es muy difícil si no imposible impulsar un proyecto de desarrollo con distribución del ingreso en estas condiciones es muy difícil tener un un país en paz por otra parte el OFER se hizo para instalar un gobierno que hizo negocios atrás de el OFER se escondieron todos los negocios de Macri que fueron los que te empobrecieron a vos que fueron los que te dejaron la situación que estás ahora y en el armado de causas estuvo Macri estuvo Lisa Carrió estuvo Patricia Bullrich el expresidente mandó a su primo Jorge Macri a pedirle al gobierno en persona que presione a la justicia para que Macri no vaya a preso le preocupan las causas del correo de parques eólicos y de peajes la verdad que no es difícil que la población sepa la verdad si pudiéramos informarla como corresponde digo si Boudou es culpable ¿por qué necesitaron comprarle un hotel a Brander Broelle para que se acare para que declare en su contra? ¿por qué tuvieron que pagarle al juez a Pablo Bertuzzi un ascenso de juez de tribunal a juez de cámara federal del Comodoro Pi? ¿por qué? si era culpable no necesitaban hacer eso digo si le podemos explicar a la gente cosas como esta y que todos lo escuchen digo ¿por qué si Gil Carbó era culpable tuvieron que armarle una causa con dos sobres que tiraron bajo la puerta del fiscal Eduardo Tallano y además tuvieron que perseguir a las hijas si Cristina era culpable ¿por qué tuvieron que buscar un chofer que escribiera cuadernos que después no pudieron usar como como prueba porque no aguantaba una pericia porque eran truchos ¿por qué no tuvieron que armar una causa con el fiscal Stornelli? que hay hay escuchas hay whatsapp hay de todo que lo incriminan si Cristina es culpable ¿por qué necesitaban que de diez causas nuevas cayeron en Bonadio? digo es obvio para cualquiera que esté bien informado que fue una una persecución y la pelea por la información la siguen ganando ellos claramente han logrado que cuatrocientos periodistas firmaran a favor de un delincuente como Santoro la otra pelea la judicial comienza ahora con la reforma que propone el gobierno para Clarín Macri Carrió y otros jugadores menores de la reforma judicial puede convertirse en el final de los fer revelar cómo se armaron las causas echar luz sobre los negocios que hizo Macri durante ese tiempo pero lo más importante lo más importante es que Argentina vuelva al proceso normal de la política en el que cada uno defienda sus intereses de clase y deje de opinar sobre política y de votar en consecuencia pensando que la vida es una novela policial pensando que tiene que votar a un partido que supuestamente es más honesto que el otro en vez de tomar las decisiones teniendo en cuenta sus intereses de clase su salario las tarifas el precio de los alimentos las relaciones laborales eso es lo más importante cuando muere en la UFAR nace la política por eso los tipos están laburando juntos para evitarlo por eso hoy lees los editoriales de Roa de Van der Coy de Morales Solá todos iguales todos iguales vienen laburando junto por el cambio y estos medios de comunicación tratando de evitarla y te digo más te digo más anoche me decían que esos espionajes que hicieron se los hicieron a muchos de juntos por el cambio y que por lo menos un legislador ya fue presionado con cuestiones íntimas que darían a conocer si vota a favor de la reforma en la UFAR la guerra mediática y judicial instaló a Macri y su hambre pero lo más peligroso es que demonizó a toda una generación de dirigentes que hoy están a cargo del destino de la población para salvarles la vida para arreglar el tema de la deuda de Macri para cobrar un impuesto por única vez a los ricos para asegurar la soberanía alimentaria para generar empleo en definitiva para gobernar sin reforma judicial sin justicia no hay nación sin justicia no hay futuro todas las editoriales de Clarín de la Nación todos son contra la reforma judicial ¿no? que no le hicieron todavía para arrancar por las dudas claro claro nadie le ha dicho pero por las dudas están en contra a ellos no les molestaba que Macri metiera dos jueces de la Corte Suprema por decreto pero les molesta que se empiece a analizar la posibilidad de ampliar la Corte y que luego vaya al Congreso y hagan falta dos terceras partes del Congreso para aprobarlo sí es como además es tan difícil llegar a eso a esos números pero además no sé por una razón o por otra todos pensamos que la justicia en Argentina es atroz es atroz y no la queremos reformar medieval anacrónica autoritaria machista puedo seguir con los adjetivos hay un montón de cosas para modificar pues se van a centrar en la Corte Suprema yo por ejemplo hay una pregunta que siempre hago es ¿por qué no discutamos la inamovilidad de los jueces como juez pero sí ¿por qué un juez puede estar 25 años en un mismo juzgado? eso no sucede en todos los países del mundo los jueces están una determinada cantidad de tiempo en un juzgado y después cambian de juzgado y no cambian de juez no cambian de sueldo no cambian de nada no se les toca la independencia ni el sueldo pero rotan como los comisarios para que no se arreglen con los quineleros del pueblo exactamente porque después llega el juez que viene después y dice a ver qué hay acá yo no voy a firmar y convalidar todo lo que hizo el que estuvo antes por ejemplo eso no entra en las discusiones los tiempos de la Corte Suprema que decide lo que quiere cuando quiere y no es un eufemismo la Corte Suprema decide lo que quiere cuando quiere ¿en qué democracia existe eso? no pasa yo ponía el ejemplo hace un rato del Tribunal Constitucional de Francia que hay un tribunal constitucional aparte que es el que decide si una ley es constitucional o no acá con la ley de medios se comieron cuatro años hasta que la Corte dijo es constitucional en Francia eso se resuelve en menos de un mes Clarín demostró que quien tiene más influencia sobre la justicia en la Argentina es Clarín pero totalmente a mí me dijo esa misma frase una vez un editor de judiciales de Clarín discutiendo eso el tipo era editor de judiciales y me dijo Mañeto tiene más jueces que Cristina y sin duda esa fue la frase que me quedó grabada pero no me lo olvido si no hubieran si no hubieran podido digo si Estados Unidos pudo dividir a Microsoft ¿por qué Argentina no pudo dividir a Clarín? tal cual bueno de hecho se tomaba el año de desinversión del ejemplo que le habían dado en Estados Unidos a Microsoft para desarmar su posición dominante sí totalmente totalmente yo creo después lo voy a hablar un poco en la editorial que policiales reemplazó a la justicia en la región la gente habla de corrupción en vez de hablar de política y la gente vota por honestismo o por un supuesto honestismo en vez de por clase o por sus intereses ahora si nosotros tuviéramos verdadera información sobre esos policiales estaríamos enojados con Macri no con Cristina digo lo que mostró ayer el gato silvestre de el celular del secretario de Macri en donde supongo algún comentario habrán hecho no sé lo leo el chat el chat que recibe el secretario de Macri que lo mostró ayer el gato silvestre de Juana Morín el C5N dice habla con Martín Mura Martín Mura es el ministro de economía de la ciudad actual por préstamo a Sergio Nardelli el accionista de Vicentin por 10 palos dice el whatsapp o sea el secretario de Macri recibe un mensaje para que hable con el ministro de economía de la ciudad para que le den 10 palos a Nardelli y le aclara que no lo lleven al directorio en el ASIGEM porque lo van a complicar que lo resuelvan por afuera es decir de manera ilegal ahí está como Macri le daba plata a Vicentín de manera ilegal eso compromete a Macri y echa nueva luz sobre quién es Nardelli y toda la gente que salió a defender a Nardelli y pensaba que el bueno era Nardelli y el malo era Alberto que después Nardelli iba y aportaba a la campaña de Macri así es una cifra similar creo que eran como 13 millones de pesos que había puesto Nardelli y justo este chat habla de 10 millones mira lo otro que muestra el gato silvestre es un chat relacionado justamente con D'Alessio y D'Alessio le dice al secretario de Macri sus deseos son órdenes el fiscal Stornelli ya lo tiene sentado frente a él y se refiere a Ollarvide es decir Macri está pidiendo que Stornelli se cargue a Ollarvide si eso saliera en todos los medios todo el mundo sabría que si lo que te interesa es policiales en vez de la política porque han hecho que la mitad de la sociedad hable de eso hable de corrupción y no hable de política es decir de conflicto de intereses y si tuviera la información que corresponde en esta novela de policiales el ladrón es Macri claro vos fijate que yo digo para juzgar a Cristina necesitaron que de 10 causas 9 cayeron en Bonadio que un día Paenza hizo la cuenta y te daba 0,802% de posibilidades de que eso ocurra Bonadio tenía más chance de ganar el Kini no desde luego claro que le cayeron todas las causas de Cristina millones de veces más chance tenía claro y este y ahora para juzgar esto no hace falta ningún juez en particular y acá están los chats y es bien interesante porque ellos está lleno de chats los chats de Stornelli los chats de Santoro los chats del secretario de Macri eso es impunidad claro bueno la diferencia entre el trabajo que hizo Alejo Ramos Padilla en la causa de D'Alessio y Bonadio Bonadio avanzó detuvo a la gente que tenía que detener procesó a la gente que tenía que procesar no hizo shows mediáticos no persigue a nadie labura y Bonadio que bueno andaba de cacería pero bueno a mí me parece bien lo que se hace hay gente que está enojada porque soltaron a Martín Engo y la idea no es que la gente esté presa la idea es que la gente con todos sus derechos asegurados pueda ser juzgada eso es lo que se está haciendo totalmente porque tiene que ir presa en esta instancia esa tiene que ser la diferencia porque si no no estamos comiendo el caníbal esa tiene que ser la diferencia y la tarea nuestra será que esa diferencia salga a la luz que la gente se entere de esa diferencia bueno con eso te quería hacer un comentario ayer te escuchaba hablar con Rinconet y después creo que se lo preguntaste a Gil Domínguez que es uno de los que va a integrar esta comisión asesora para la reforma judicial más allá del cambio de organigrama que eso va a ir al congreso después va a haber un consejo asesor que le envía una serie de propuestas al presidente y hasta ahora el listado que trascendió que se filtró porque yo pregunté y me dijeron miren no está el listado final lo tiene Alberto pero eran todos abogados y ayer Rinconet planteaba al inicio de tu programa que la verdad que una reforma judicial es algo demasiado serio para dejar en manos solamente los abogados obviamente tienen que estar los abogados pero que es tan multidimensional la cuestión que podrían sumar al comité asesor especialistas de otras áreas estoy totalmente de acuerdo estoy totalmente de acuerdo por ejemplo en la comunicación hay un problema en la comunicación entre el Poder Judicial y la sociedad no sé cómo esta comisión lo va a tratar pero hoy en día la única comunicación que hay es o si el periodista es amigo del juez y le filtra los fallos antes o el centro de información judicial que lo maneja el presidente de la corte de turno no hay más comunicación claro hay como un montón de cuestiones desde la ciencia política desde la sociología desde la antropología que podrían aportar a mejorar el Poder Judicial yo la verdad que lo hablé con fuentes muy altas del gobierno que me dijeron nosotros vamos a tratar de que de que sea absolutamente técnico que que no se lo vea como algo político se le está dando demasiado relevancia al consejo me parece porque la verdad es que no es vinculante no es que esto va a salir porque lo diga el consejo el consejo justamente va a dar un consejo incluso va a tener el factible que tenga dos dictámenes una mayoría y una minoría y después en base a eso se va a armar un proyecto que cuando llegue al congreso seguramente va a tener que ser negociado y tener modificaciones para salir este a mi me parece que la idea era nada más que poner volumen técnico este para que salga lo más eficaz posible no pero bueno puede ser que necesite otras otras profesiones no me parece lo central en esta instancia no pero bueno además lo que dijo Horacio Urbiski recién yo no lo sabía la verdad él dijo que taxativamente en el proyecto se dice que ningún que no se le puede quitar ninguna causa a los jueces actuales claro lo cual todas las editoriales que están en este momento dando vueltas no sirven para nada porque todas las editoriales de Morel Sola de Van Der Koe de Roa dicen que esto se hace para que estos jueces salven a Cristina o sea para cambiarle los jueces a Cristina pero no van a permitir los editorialistas que la realidad eren claro que fuerte ahí en 5 minutos Horacio Urbiski les acaba de tirar todos los editoriales a la mierda porque eso no va a suceder taxativamente dice el proyecto que no podés cambiar este no le podés cambiar ningún juez a ningún acusado así que no 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 pero es imprescindible para seguir a mi parece que no 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 se puede no se puede hacer nada en este país con este sistema judicial yo pienso también que tan importante como el sistema judicial son los medios porque estos medios son los que avalaron que que 9 causas le cayeran a Buenavío entonces vos podés poner 84 cámaras y y les y el bolillero dice otra vez este el juez que ellos quieren y los medios lo avalan no me parece que mientras ellos te moldeen el sentido común si totalmente todo lo demás es aceptable acá se ha acá se ha aceptado eh que la gendarmería mate por la espalda de Rafael Nahuel no o o o se ha aceptado que Maldonado eh desaparezca en y y aparezca muerto en un río helado este en en un contexto de represión acá se ha aceptado que se les saque las pensiones a las personas con discapacidad es decir los medios han logrado que la mitad de la población más o menos porque yo creo que la mitad de la población les hace caso el 40% por lo menos votó a quienes ellos le dijeron y las encuestas en general dicen que la mitad de la gente cree en el offer cree en las acusaciones cree que que todos los peronistas son chorros claro bueno Storneli sigue siendo fiscal claro y Santoro escribe sobre corrupción y Santoro escribe sobre corrupción claro es un tema también porque hoy Alberto va a presentar esta reforma hay una parte que es la del organigrama la justicia federal la fusión de fueros ta 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 esa después el consejo asesor pero después están las personas que aplican eso porque el código penal no permitía detener gente cuando se te ocurre y lo hicieron igual o sea hay una cosa es toda la reforma que se puede hacer pero las personas ayer por ejemplo estoy leyendo la nota de Franco Mirragi que publicó hoy a la mañana Storneli pidió que el caso de espionaje de espionaje ilegal vaya a Comodoro Pi cuando él está procesado por 7 casos de espionaje ilegal claro o sea es como un vehículo yo acabo de decir y vos acordaste en que está bien que que liberen a Martínez si 100% cuando hicieron una razia acá y se llevaron a 34 políticos dueños de medios y empresarios a las 4 de la mañana de su casa y llama los medios dijeron que estaba bien eso eso fue lo más parecido a la dictadura que pasó en democracia esa noche si los medios lo avalaron entonces si los medios lo hubieran dicho a la gente miren es invivible un país así esto es una locura los medios lo avalaron y lo coordinaron peor además por los cuadernos que nunca aparecieron si 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 pero lo coordinaron con los medios eso fue lo más increíble estaban ahí los medios si 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 cuando acá el presidente Alberto Fernández se indignó cuando pasó algo mucho menor todavía con con el juez Villena con el juez Villena entonces los medios te dicen cuando tenés que enojarte los medios te dicen cuando tenés que reírte cuando tenés que llorar la gente piensa que yo lo subestimo cuando es eso yo siempre pongo el ejemplo que yo uso el shampoo que dicen los medios no 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 es no es algo que vos que vos te podés salvar de eso fácilmente es difícil salvarse de de la la manipulación de los medios de comunicación este fundamentalmente cuando hablan de temas en los que vos no sos el especialista lamentablemente viste que la política como el fútbol todos nos creemos que somos especialistas no un tipo que nunca agarra una pelota yo el técnico se cambiaba y en la política pasa más o menos lo mismo y está bien porque todos tenemos derecho porque la política es de todo hay que reconocer que uno a veces no percibe que la mayoría de las cosas no las sabe digo todo el mundo opina sobre los expedientes de Cristina este y quien vio un expediente de Cristina yo me acuerdo cuando salió lo de los hoteles que decía que Lázaro Báez le pagaba este y no usaba el hotel por lo tanto era lavado yo que sabía si era cierto o no yo no lo sabía así que yo yo pedí el contrato y a mí me lo dieron el contrato y el contrato decía que se alquilaba un edificio y que después Lázaro Báez ponía un hotel y después Lázaro Báez como cualquier dueño de hotel tenía habitaciones que estaban ocupadas y habitaciones que no y encima el alquiler estaba pago con una factura y con un recibo y con un cheque es decir viendo el expediente vos te dabas cuenta que era una operación absolutamente normal es el único caso de lavado en la historia donde está el pago está la factura está el cheque y está el hotel pero hacían notas donde decían hubo un allanamiento y encontraron las facturas y la gente decía ¡ah! ¿viste? y bueno porque la gente no entiende de eso no son contadores no son abogados sí sí entonces es fácilmente manipulable ahora ¿se puede curar la pandemia sin una reforma judicial y sin una reforma de medios? si los tenés en contra de la pandemia si los tenés intentando que la gente se contagie si esta misma justicia se vio afectada por un balconazo donde golpearon las cacerolas y la justicia decidió que los presos no vayan a sus casas este ¿no? sí un juez como la gente hubiera dicho ¿a mí qué me importa? para tocar la cacerola toda la vida esto hay que hacerlo sí entonces la reforma judicial como decía Alfonsín cura sí ¿viste? cura, educa claro 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 bueno bueno